Aplausos Bueno, tomen asiento Vamos a iniciar con la historia Póngale ahí donde está el play Si sabe o no Tú saber o no saber Arriba, let's clean, amigo Ahí mero Una vez me estaba hablando uno así en inglés Y pues yo no lo entendía Pero yo le dije, no saber Pues yo como así hablo en español Yo dije, a lo mejor así entender Bueno, yo le quiero dar el agradecimiento A su equipo de Visión Global Que me invitaron para acá, ¿verdad? Y a Y a su equipo de apoyo Que tienen aquí tremendos platinos Esmeraldas, platas Les voy a mencionar Y al final Les damos un aplauso fuertísimo ¿Sale? David y Cristina Tosqui Efraín es ¿El Melda? ¿El Melda? Ok, pues Imelda Cuevas Fasto y Tere Tecua Humberto y Hortensia Aca Sí, ok ¿Cómo? Acá, ok Acá están Gregorio y Honoria Pérez Esmeralda Octavio y Joaquín Ocelo Octavio y Joaquina Ocelo José y Char y Flores Diamantes Nacho y Carmelita Ramírez Y Nacho y Dora Álvarez Un aplauso Ya que dije José y que dice Joaquín, ¿no? Le dije Joaquín, ¿no? Voy a decir, ¿qué pasó? ¿Con quién andas? Voy a decir la campeona, ¿no? Bueno, pues mi historia no, mi historia como les comenté al principio, pues tiene un poco de, 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 cualquier gente que cuando uno nace en la miseria, todos decimos, ¡ay, pobre! Pero fíjate que es una buena opción, porque qué bonito que nazcas de la nada y te vuelvas en alguien, te conviertas en alguien, ¿me entiendes? Qué bonito porque dicen, mira, yo lo conocí, ese jodido, lombriciento Para que te des una idea de dónde vengo yo, a ver, comencemos la historia Fíjense, esas son las casas de allá donde yo vivo ¿Me entiendes? O sea, cuando ve uno en un avión le quiere echar maíz, ¿me entiendes? Esas son las casas, ahí sí, ahí por eso, ahí si le cae un rayo se quema toda la casa Y son orgánicas, ¿eh? Vas a la sierra a traer la palapa, tres, cuatro días en burro, a traer la palapa Y eso que ven aquí, pues es el driveway, ¿verdad? That's the driveway, in my home Bueno, es burro, burro, driveway Los puros burros entran ahí Ahora, uno se acostumbra porque tú no ves que nada sea diferente O sea, tú te acostumbras que así es Hace mucha calor, como en Phoenix, un poquito, yo creo, igual como allá Abajo de ese tejabán ahí, ahí te quedas, ahí te sientas en ese tejabán Y la señora, ahí se ponen a chismear las señoras Traen unas faldotas y luego se echan aire así, ¿verdad? Porque hace mucho calor Ese es el horno microondas Ese es el microwave Y ese es el galón de agua Ahí el agua se enfría, ¿quién sabe cómo se llama eso? Canta, ¿no? Pocha, se dice allá Una palabra muy avanzada para ustedes Pocha O porrona No, palabras de otro nivel, disculpen Se corta ese árbol y se pone ahí Y eso pues ahí se enfría el agua Como está caliente y ya llegas tú Y en ese jarro todos toman agua ahí Quien venga Ahí le ponen sus dientes más sudos Porque ahí la gente no sabe Le toma Y después pues ves Ahí ya se hacen los maromeros Cuando en esos lugares hay zancudos Entonces los maromeros se hacen en el agua Se hacen con unos gusanitos Ya cuando esos ya se halen Pues ya se hacen zancudos Entonces ahí se hacen Y tú estás tomando agua Dentro de esas primeras veces un maromero ahí Y le soplas Dentro del agua Y le estás tomando Y ya cuando no lo ves dices Ah, me lo tomé Ah, pues agua con camarones le decimos Esa es mi familia Esa es mi familia Ahí está mi mamá Ahí pues trae un niño cargando Ahí estoy yo Mira mi hermana con unos Victoria's Secret Todos los demás son mis primos Mi abuelo y mi abuela No crean que la cámara estaba mala Lo que pasa es que estaba bien caliente Y así salió ya ¿Me entiendes? Entonces tú naces Tú no eliges dónde nacer Pero sí decides cómo vivir O sea, tú vas a decidirlo poco a poco No es algo La decisión son graduales O sea, tú decides algo hoy Y eso es gradualmente Se va haciendo el cambio No es algo que es repentino Yo no puedo decidir Ah, yo soy pobre Ahora voy a ser rico No, es un cambio gradual Que se va haciendo Una enfermedad se desarrolla así La diabetes no se desarrolló de Ay, un coraje Se me explotó la diabetes No, comiste un montón de azúcar Pasteles Deja eso Me gusta mucho Y no En la fiesta Ay, yo me ataco Ay, ya no Qué tal si ya no hacen más pastelas Y no 15 años después Se te botró la diabetes Ese es el downtown Ese puente Le copiamos la estructura Al de San Francisco Ese es el puente de nosotros ahí Ese es parte del downtown Ahí Ese es mi rancho O sea, imagínate De dónde vengo yo O sea, no creas Yo no había visto Una computadora en mi vida Yo no tuve celular Hasta que estaba en Estados Unidos O sea Un celular que me compré acá Pero no me compraba Porque también no conocía a nadie Y nadie me hablaba Yo les he contado eso Que una vez compré un celular Y me habló Yo un mes Pagándolo Yo me enojaba Porque digo Nadie me habló Yo pagando el celular Antes no existían los planes Como ahora Tenías que pagar un plan Y un día Entró una llamada Y dije Por fin Contesté Y nomás me dijo Bueno Y me dijeron Grown number Pero por lo menos Ya te habló alguien Ahí está mi vida de niño Mi vida solamente fue una experiencia Ahí está mi hermano Mire Sorry I'm naked Allá no te ponen calzón Hasta que ya tú ¿Qué más que es eso? Hay que ponerle calzón al niño Si se dan cuenta La estructura Es de puro metal Eso si estamos avanzando Ahí ven el piso orgánico No es piso de cemento Es de tierra Es orgánico Y así vives Eso ahí Ahí comes En ese piso Ahí pues Ahí está el comal adentro Allá las señoras Hacen tortillas Para en la mañana Mediodía Y en la tarde O sea todo el día Hacen tortillas Y a los niños Ahí lo sientan Ahí andan los perros Y los perros Se te quedan viendo A ver a qué horas Acabas de comer Pero uno allá No deja el plato así Con comida No uno hasta lo lambe Por todo Eh porque está duro Mi mamá hacía tortillas Te imaginas Nos poníamos hasta en fila A esperar que salieran Las tortillas No nos daba abasto ¿Me entiendes? Y entonces pues allá Te enseñan Que lo que se cae al piso Lo chupó el diablo ¿A quién le han enseñado eso? Ya Tranquilo Y allá te enseñan eso Y entonces nos formamos Pero cuando ya traes hambre A cual más quiere agarrar La tortilla ¿verdad? Y en eso pues se cae la tortilla Estamos todos Y se cae la tortilla Pues el que la alcanza Es el más chiquito Más rápido Y todos le gritamos Eh la chupó el diablo Y la levanta Y dice pues con que no Se la come el güey Yo vengo de esa realidad Y para mí solamente Ha sido una experiencia O sea Cuando yo escucho A mi hermana Por ejemplo Yo la escucho Y habla Ay que sufrimos Que nosotros no tuvimos Y yo hasta me dan ganas De decirle Si vivimos en el mismo lugar O sea Si estoy hablando Con la persona correcta Porque para mí Fue una experiencia O sea Yo lo vivo Y digo wow Que bueno que pase eso Que bueno que me tocó Vivir así Que bueno que nací En esa familia O sea Mi vida no fuera Tan así Si yo no hubiera Tenido esa experiencia No fuera yo Tan dado A que las cosas Como vengan Así lo hacemos No tengo miedo Me enfrento No hay problema Que puedo perder Yo le decía a la gente Eso Cuando la gente me decía Ay que tengo miedo Que si voy para allá Manejando Y si me agarran Y si me echan Le digo yay Yo cuando llegué a este país Llegué sin nada No tengo nada que perder Toda la aventura Que haga por mejorar Es muy bien recibida Porque por lo menos Me estoy aventurando Tengo una oportunidad De triunfar Porque todos Nos llegué sin nada acá Entonces tu niñez Tu niñez Tiene que hacerte Una mejor persona No una víctima De eso Ah es que a mi me fue mal Es que a mi me pegaban De chiquito Me arrullaban De las orejas No No teníamos cuna Y me usaban las orejas Para arrullarme Puede ser una experiencia O sea Es eso No te vuelvas Víctima de tu pasado Tú tienes una vida Por vivir Si tu presente Está atrofiado Por tu pasado Tu futuro Lo estás atrofiando Hoy en este presente Y en el futuro Preocúpate por él Porque es donde Pasarás el resto De tus días Ya no en tu pasado Así que no Vivas con resentimiento Ni remordimientos Hoy Es lo único que tienes Hoy Vívelo bien Vívelo contento No te enojes fácilmente Sé feliz Haga lo que haga Pase lo que pase Sé feliz Tú tienes ese control La que sigue Ahí está mi hermano Ya lo estoy visualizando Con corbata Se la puse Porque qué tal Si un día lo meto Al negocio Y va a decir Ey ya me anduviste Exhibiendo por allá Y antes de venir Para acá Me estaba mandando Un mensaje Que vino a visitarme Y se regresó otra vez Y ya va a volver A regresar Imagínate Que diga Ey ya super Y luego lo voy a traer Está así grande Como aquel muchacho Que me presentaron ahorita Va a decir Ey ya me anduviste Exhibiendo allá Todos van a conocerme De abajo para arriba Así vivimos allá Los niños no tenemos eso Y no andamos sufriendo Un niño no sabe ¿Sabes quién le crea la maldad? El adulto Yo me encuentro Mundo de personas Que no es que el niño Tiene que traer de marca El niño no sabe Si al niño le pones Un color de rosa A él le da lo mismo Pero ¿Quién le crea eso? Ay mira como te ves ¿Eres mujer o qué? ¿No entienden? Eso no tiene nada que ver Uno Es el que le crea El ego al niño Tú le creas Una personalidad Entonces él Empieza a ser Lo que nunca es Nunca se experimenta A sí mismo Nunca Si un niño Lo vemos jugando Con una muñeca Eso no es para los hombres ¿Por qué no se le enseña? Atrévete a tocar la muñeca Para que sepas Cómo se trata una mujer Ten la delicadez No pero lo atacamos Y el niño Ay la viento Porque uno le crea eso Es uno el que lo crea El adulto Tu experiencia Es la que lo cree Pásame la que sigue Mi primer logro Mi primer regalo Yo nunca había recibido un regalo Pero uno si ve Que otros niños lo reciben ¿Me entienden? Yo tenía a mi amigo Que era mi vecino Y él siempre le llevaban regalos Allá no existe Santa Claus Allá ya lo cambiaron Ahora existe Sancho Claus Ahora ¿Verdad? ¿Por qué ese sí lleva regalos? Dicen que el Sancho Es como el diablo ¿No? Nadie lo ha visto Pero sí existe Allá el día de reyes Te regalan algo Entonces yo siempre me cruzaba A jugar con mi amigo Guau Cuántas cosas te regalan Qué bonito Pero nunca lo envidié O sea nunca dije Ay no No Nos regalaban una pelota Mi mamá nos regalaba una pelota Y unos monitos Que siempre estaban así El Santo y el Blue Demon Así Los querías jugar con ellos Y no los podías mover Siempre así Ah me regalaron Monos tiesos Y la pelota Imagínate allá Cómo está ahí la casa Hay espinas por todos lados Apenas la saca La bota Y cuando te la dio Tu mamá Te dijo Y cuidado Con que la ponches Toda esa tarde No llegas a tu casa Traes el plástico Por allá Queriendo inflar Metiéndole Poniéndole yurex Algo Porque dices Cómo me va a ir Cuando mi mamá vea eso Porque lo dice Tú crees Que yo cago el dinero Y allá Cuando uno es pobre Te revelan Quienes son los santos reyes Ah de todos modos Los santos reyes Me lo trajeron Yo te lo traje Que santos reyes No hay santos reyes Ahí ya tengo Saben mi hermano Sigue exhibiéndose Mire Ahí salió Para la revista Playboy De allá del rancho El otro de acá También es mi hermano El primo Un primo Y mi abuelita Mi abuelita Ya no vive Pues yo ni me acuerdo De esas fotos Mi mamá me las mandó Nada más Y yo la estaba viendo Y decía Caray Cómo era Cuando uno está más chiquito Es uno más bonito Seis años de edad Ahí pues ya empiezas A tener como un poco Más de conciencia Pero no me acuerdo mucho Pero tienes un poco Más de conciencia De las cosas Ahí está el motor De mi vida Y es mi mamá Por ella fue que Yo empecé a hacer El negocio Y yo dije Me voy a comprometer A hacerlo Le dije Mándame una foto Y se tomó una foto En un carro Así como acá En Estados Unidos Dice Ah pues si también Ustedes de allá Mandan en carros Yo también voy a mandar Y le digo ¿Y dónde te tomaste Esa foto de acá abajo? Un puente Que yo mandé a hacer Dice Pues yo me puse Como meta Ayudarla a ella En todo lo que pudiera O sea yo dije Yo Esa yo pienso No creo que sea Mi misión Pero cuando tú vas Estudiando un poco más Los libros Tú si tienes un poco Más de conciencia Y yo si le pregunté A mi mamá un día Dime ¿Cuándo fue en tu vida Que tú te recuerdas Que fuiste feliz? Y ella me contesta Pues nada más Cuando los tuve a ustedes Y yo le pregunto Cuéntame sobre tu vida ¿Cómo? ¿Por qué tú te decidiste Casar? ¿Qué fue lo que pasó? No pues Yo vivía en la casa Con mis papás Me golpeaban mucho Me maltrataban Y entonces Pues apareció tu papá Y yo dije No pues acá me voy a ir mejor Porque como somos los hombres No si te vas conmigo Olvídate Hombre olvídate Ahora si te vas a tener Vida de ángel Y si pues a los días Le das vida de ángel Y cuando se va contigo Sin comer Y encuerado Los ángeles no comen Y andan sin ropa siempre Y entonces pues Mi mamá se va Y dice Pues la misma vida Pues ahora Ahora peor Porque ahora le pegan Y ahora tiene que tener hijos Y obligaciones Entonces yo le preguntaba Oye entonces Una de las misiones mías es Yo quiero que esa mujer Tenga momentos felices O sea yo quiero que ella Tenga momentos felices La quiero mandar a Cancún Por allá Le digo yo Búscate un novio Yo te lo mantengo Ya hay varios apuntados No crean que no Búscate el hombre Yo te lo mantengo Tener bien al vato ahí Le digo vete a Cancún Ponte una tan Bueno un bikini Un bikini pues Ahorita que todavía Todo está en su lugar Oye cuando todo cuelgue Cuando la fuerza de gravedad Haga su efecto Pues ya va a estar más duro Pero ahorita Ve Ustedes se ríen Piensan que mi mamá Está mocha o qué No Si tiene pies Se la están imaginando ¿Cómo se verá con bikini? No Si tiene pies Raro se vería Que no tuvieran De ponérselo ¿Me entiendes? Ahí mi mamá Está trabajando Yo conocí Una mujer luchadora O sea Echándole ganas Para sacar adelante A ocho Y ella siempre nos dice eso No hay cosa imposible O sea nunca te dice Ay no mi hijo No, no, no Te dice No, 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 no A la enfermedad No se le pone De pie No se le pone en la cama Si usted está enfermo Levántese Porque no hay cosa imposible Obviamente yo sé Que nos ha ido mal Que no hemos salido de esto Por alguna cosa u otra Pero siempre dice esto Dios aprieta Pero no ahorca ¿Me entiende? Siempre está de esperanza Yo digo Caray O sea una mujer Que yo Yo conozco su historia Porque pues cuando eres mayor Tú casi conoces La mayoría de las cosas ¿Me entiendes? Tú escuchas como Tu papá Golpea a tu mamá Tú escuchas los problemas Que tienen En la Normalmente las parejas Se ponen a pelear en la noche Y piensan que los niños Están dormidos Cállate Y el niño Cállate Y ya se despertó Mañana hablamos No me estoy diciendo eso Y uno de hijo Escucha Y entonces yo después Descubrí todo lo que Mi mamá hacía Que a veces no comía Pero yo le preguntaba ¿No tienes hambre? Y no Era porque simplemente A veces sentía Cansaba Y lo dejaba mejor Para nosotros Pero cuando tú Ya vives solo Después entiendes Todo eso Y valoras Valoras haber tenido Un ser humano Así en tu vida Valoras eso Entonces yo te digo Una cosa Si tienes a tu mamá Valórala ¿Entiendes? Valórala Si Si tienes a tu papá Valórala Yo le digo mucho A los jóvenes eso Yo no soy quien Para juzgar a mi papá Y mamá Ellos se pelearon No estuvieron bien Está bien Pero ese no es mi problema Yo no me voy a amargar En la vida Por eso Yo no me voy a volver Una víctima Ellos tienen errores Claro Mi papá fue alcohólico Claro Pero yo lo amo Así como es ¿Por qué? Porque es un ser humano Decidió mal No sé A lo mejor en su decisión Él está bien Yo no sé Pero yo lo sigo amando Así como es Yo hablo con él Yo lo sigo amando Le sigo mandando dinero Le sigo ayudando No me importa Lo que haya hecho En su vida Lo que me importa Es que gracias por él Por él estoy yo acá Porque él solamente Fue un instrumento Para que llegara a este mundo ¿Me entiendes? Pero a mí no me pertenece Juzgarlo A mí no me pertenece Juzgarlo a él Ni a mi mamá Ni a nadie A mí me pertenece Juzgarme a mí Juzgarme sobre mis hechos Porque es donde yo Tengo opción de cambiar O decidir haciendo lo mismo ¿Sí? Entonces joven Si tus papás los tienes Ahora aprovechalos Que si te No digas Me gustan las frijoles I don't want a I want a big hamburger And pizza I don't want a tomato I don't want a tomato Cuando te quedes solo Te lo vas a tragar Vas a ver Te lo digo por experiencia Te lo digo por experiencia Así que Ámalo Respétalo Si ellos están en el negocio Mucho mejor Wow Marcándote el camino de vida Marcándote lo que puede ser Tu vida en un futuro Refléjate en ellos Pero no digas No Yo le dije ayer a un muchachito ¿Cuántos años tienes? Catorce Págate tú tus cosas Esfuérzate Eso te va a ayudar en tu futuro Págate tu celular Págate tu renta Cómprate tu comida Págale una renta A tus papás Aunque a lo mejor No te lo reciben A lo mejor ellos Te lo guardan para algo Pero hazlo Porque ese esfuerzo No sabes cuánto Te va a ayudar en tu futuro No tienes ni idea Lo que te va a ayudar Porque tú no sabes Si la vida Te tiene preparado algo Si la vida te empuja ¿Qué tal si La vida mañana Pum Tus papás murieron Y tú no sabes Ni cocinarte un huevo Yo le decía eso al muchacho Haz extra cosas Haz cosas extras Para que algún día No te agarres prevenido Porque la vida Cuando te agarra Te agarra O sea Si no tienes pelos Te da un jalón de cabeza Aunque sea ¿Me entiendes? Como el pelón aquel ¿Se acuerdan del pelón ese Que se lo llevó la muerte? Soñó en la noche Dijo Vino la muerte Y dijo Te voy a llevar Y se levantó Y estaba bien peludo Unas dreñotas Y dijo Ay Me va a venir la muerte Y me va a llevar ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Y andaba así Dijo Me voy a pelar a Coco Se peló Y dijo Y me voy a meter Donde llega mucha gente Se fue un baile Ahí andaba en el baile Y la muerte Ahí andaba desesperado Ya buscándolo ¿Dónde andara este? Y ya pues Iban a dar las 12 Y ya la muerte Se tenía que regresar Dijo Aunque sea este pelón Me llevo La vida Cuando te va a agarrar Te va a agarrar Haga lo que hagas Te va a llevar Todo el mundo Ahí mi mamá Se puso un negocio De tortillas Esa estufa Que ven ahí Es comercial Doble quemador Esas son las tortillas Que hace para vender allá ¿Sí? Se puso un negocio De tortillas Para seguirse ayudando Y todo ese tipo de cosas Hay algo que yo hice Mientras yo construía el negocio Yo tuve un trabajo Que ganaba muy poco dinero 230 dólares semanales Cuando yo entré al negocio Yo con eso ayudaba a mi mamá Pero yo entendí Que tenía que hacer una inversión Porque yo recuerdo Cuando vine al negocio Una de las preguntas Que a mí me hicieron es Fuera de todo esto ¿Por qué te gustaría A ti hacer esto? Y yo le dije Por ayudar a mi mamá Y me dijeron ¿Ayudarle a qué? Le dije a salir de pobre Y me dijeron Bueno Pues tienes un gran reto Porque un pobre No puede ayudar a otro pobre Primero tienes que dejar De ser uno de ellos Y me cayó el 20 Entonces yo dije Ok ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que invertir en mí Aprender sobre negocios Reunirme con gente Que está en negocios Para aprender lo más pronto posible Entonces cierto dinero Lo mandaba inversión Y cierto dinero Para mi renta Para mi gasolina Y para mis gastos Son 230 dólares semanales ¿En qué te alcanza eso? Para nada Hay gente que se los echa En una sentada ¿Me entiendes? Se comen O sea van Por eso Por eso los bufets Son tan exitosos Porque en una sentada Si te comen 60 dólares Comen 6 Pero si te vas a un restaurante De lujo 60 dólares es por uno ¿Sí? Entonces Y cuando llevas al bufet Todos los niños Coman Coman Para hoy Y para mañana Y para pasado mañana No quieres que desperdicie nada Entonces cierta cantidad De eso Le invertí en mi Para aprender ¿Sí? Y entonces yo le dejé De mandar un poco de dinero A mamá O le dejé de mandar dinero Por cierto tiempo Le dije Voy a empezar a hacer un negocio Y necesito invertir Cierto dinero Y me hablaba Me decía Mi hijo Tengo problemas De dinero Y yo ya no hallaba Cómo hacerle también Yo casi también le quería hablar Para decirle Mándame poquito Ya ves que aquí luego Se mete uno en problemas Que te quita el carro La policía Ahí en California Por lo menos así era No trae licencia Te quitan el carro 2 mil dólares Por sacar el carro Órale Correlón Ay no tenía licencia Vas con el juez Señor juez Aquí estoy Guilty o no guilty Pues guilty Pero no guilty 700 dólares Y si vas a la otra vez Por el ticket no licencia Ahora Como no trae licencia Ya te dimos uno Y no traes mil 400 Y te lo van triplicando Así Y pues yo llegué A meterme en broncas Y hasta Pues mala suerte Yo no manejo chueco No manejo feo Sino que ponían mucho retén Y caía en los retén Y decía Ah Es un retén de borrachos Pues yo no vengo borracho Y trae licencia No Pues también te vas Y entonces me empecé A comer Las deudas ¿Me entiendes? Llegué a pagar Hasta 10 mil dólares Mi bono de Q12 El que se ganaron ustedes Los que con el Yo todo lo mandé A la corte 10 mil dólares Que hacen puro ticket Porque así es Bueno en ticket Y sacada del carro Y todo ese rollo Entonces pues yo dejé De mandarle Y mi mamá me ha hablado Mi hijo Tengo problemas ¿Qué tienes mamá? Que necesito dinero Y es muy fuerte El problema Ay sin mi hijo Es que no hay como hacerle Y yo no hay ¿Qué más decirle? Y le digo Amá y hace 10 años ¿Tú te acuerdas Del problema que tenías? No No te preocupes En 10 tampoco Te vas a acordar de este O sea le tenía que solucionar La cosa un poquito ¿Me entiendes? Te agüites En 10 años No te vas a acordar de este De alguna forma Vamos a salir Tú tranquila Tú tranquila Y yo nervioso Pues a esta edad Salgo yo de mi casa Miren Más flaco que un pensamiento Yo ahí no usaba zapatos Ahí en el rancho No se usan Solamente ese tipo de guaraches ¿Te pones un zapato? No No me puse uno Si mi mamá me dejó dormir Con las patas Para afuera de la puerta Dijo Ay caro Creo que se está muriendo Un perro acá adentro Y era No Además son mis pies ¿Por qué te huelen tan feo? Por los zapatos Que me regalaron Ay Hombre Se te están pudriendo Lávatelos allá afuera No se quita eso Duerme con los pies Para afuera pues Porque no estás acostumbrado ¿No? Yo no me puse zapatos No me recuerdo hasta que edad 15 años ¿Si? Pásame la que sigue Ahí ya tenía 15 años 16 años Perdón Regresé al rancho Yo me fui a la ciudad de Morelia De ahí regresé al rancho Y pues fui padrino De mi hermano De su clausura Esa fue la última vez Que yo vi a mis hermanos Físicamente en ese tiempo O sea ya nunca De ahí nunca más los volví a ver Fue la última vez Que físicamente los vi O sea apenas hace 18 años Que vino mi hermano Mi hermano vino hace como 6 meses 18 años Nos vimos Y wow Se ve como se le llenaron A él los ojos Y a mí también Hijo de la fregada Tantos años sin verlo Pero ya está bien grandototo El que está ahí de blanco También vino el de acá Vino contratado Hasta Washington State A trabajar en el film Y me fui también a ver Fíjate en los privilegios Me agarré un avión 8 días allá Me renté un carro Y anduve conociendo Todo lo que es Washington Oregon Ahí andaba yo En unas montañas ¿Quién vio ahí En el Facebook? Por ahí me vio Ahí me caí Luego me subí en unas montañas Ahí me caí Me raspé todo el fundillo Y andaba yo solo pues allá Y allá estaba Y me quedaban Algunos días los hoteles El otro me encontré Unos del negocio Y me dijeron Vente para la casa Yo no Con todo gusto Comida gratis Pero quiero que entiendas esto Yo también te extrañaba A mi familia Yo también quería Estar con ellos Yo también decía No mi mamá Mis hermanos Pero en algún momento Yo dije bueno Si no hago yo un cambio ¿Quién lo va a hacer? Si no decido yo Si los extraño Si los quiero Pero ¿Quién nos puede enseñar Algo diferente? Alguien tiene que romper Ese eslabón Y fue cuando yo decidí Abandonar la idea De que los quería ver Si yo digo Porque si yo sigo Aferrándome a eso Me voy a ir En cualquier momento Pero si vine a este país Tienen que ser mis hijos Y si mis hijos Tampoco se quieren comprometer Con romper ese eslabón Lo va a tener que hacer Alguien más Pero eso Alguien tiene que pagar Esa deuda De descompromiso Que hay en esa familia Entonces en ese caso Tomé yo la decisión Y realmente O sea realmente Yo creo que me ha Recompensado más Porque posiblemente No tengo una familia Ya Pero tengo una familia Así como ustedes ¿Me entienden? O sea Te ha recompensado más Y Y no solamente aquí En cualquier lado De Estados Unidos Que vaya En cualquier lado De Estados Unidos Que vaya Ahí Empecé el negocio Entré al negocio Ahí te digo que Yo pues nunca había Visto un carro Y se me hacía bonito Ese carro Ese carro Qué bárbaro Y le dije Tómame una foto Para mandársela a mi mamá ¿Verdad? Y le mandé esa foto Y cuando mi mamá la vio Dijo Ay mi hijo Estás flaco Te estás trozando De flaco ¿Me entiendes? Yo dije Amá yo lo que quería Que vieras el carro Y pues obviamente Ahí estamos En una convención Ahí me tomé esa foto Ellos son mis saplings Ellos son los que me invitaron El de lentes Es Carlos Miguel Y pues estoy yo Miguel En algún momento El negocio llegó A un nivel Importante Q12 Se desconecta Del sistema Y se conecta Al mundo tradicional De nuevo Y obviamente Cuando tú traes sistema Tú sabes Que tú Tú tienes una capacidad De comunicación Diferente Empezó a trabajar De mesera En un restaurante Lo hicieron Manager Y como tienes Una capacidad De hablar diferente Conectas Empezó a conquistar A las meseras Y andando En ese ambiente Pues se juntó Con amigos Que vamos a tomar Que vamos para acá Y decidió Seguir ese ambiente Tres meses después Lo agarran Tomás Lo deportan Por México Con un DUI Dos meses En México Después Siguió lo mismo Chocó Y falleció El accidente A veces por eso La felicidad La felicidad Es un trabajo Constante ¿Entiendes? Entonces No es nada Parecido Placer y felicidad El placer Se provoca La felicidad Se gana Ahí No tenía dinero Para irnos a las convenciones Hacía yo De todo Ahí se dan cuenta Ahí limpiaba carros Ahí están las cubetas Con las que limpiábamos Y nos poníamos A limpiar los carros Con mi Apple Y Néstor Pérez ¿Entiendes? Vendíamos elotes Vendíamos elotes Vendíamos elotes Nosotros Y con traje No éramos cualquier elotero No, 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 no Elotes Eloteros con dignidad Trajeados No, no Ustedes están pensando Que un eloterillo Ahí chafa Elote No, 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 no Elotes joven Y los traíamos en el carro A Néstor no le gusta el queso Él es alérgico Como a los lácteos Entonces él decía Yo le meto el palo Pero ¿Quién cree Que va a andar vendiendo elotes? Los trajeados ¿Me entiendes? Allá en San Diego Es ilegal vender así Es ilegal Tienes que tener un permiso Ni aunque tengas un permiso Te dejan En San Diego Es una de las ciudades Que yo he visto más estrictas Es una ciudad muy limpia Todo el área de San Diego Es muy limpio Es muy bonito Pero es muy estricto en eso No puede haber taquerías No puede haber Que ahí venden tacos No, 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 no Ahí no pueden dar Ni con sus carritos Ahí las señoras Que venden elotes En una carriola Y las tapan Cuando pasa la policía Pues piensa que lleva un niño La gente le busca ¿Ya me entiendes? Pues entonces yo y Néstor Echábamos las Los vaporeros de elote Atrás En mi carro Y él decía En tu carro Porque no Si el queso se queda En mi carro Huele bien feo a patas Y luego él agarraba el queso Y decía Pinche diamante Si nos tiran a comprar esto Huele bien gacho Le digo Si se lo come la gente Así es el color del queso No huele bien feo a patas Y así pues agarraban Y vendíamos Tres días Agarraban los tres días Para vender elotes Y pues nos íbamos Trajíamos a vender elotes 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 Pues ya teníamos La habilidad de contactar A la gente Elotes Hasta la gente Que no hablaba Español Corn 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 con chile Corn con chile Pues según nosotros Pensamos que así se decía ¿Me entiendes? Y ahí fue donde descubrí Que los chinos Les gustaban los elotes Con chile Mucho chile Mucho chile Mucho chile Ahí andaba yo En la convención Mire Sin dinero Pero con una actitud De que se va a armar Se va a armar Porque se va a armar Algo que tenía Néstor Que yo lo respeto Muchísimo Y lo quiero muchísimo Lo aprecio muchísimo Algo que siempre Él tuvo Cuando andábamos juntos Que siempre andábamos Para allá O para acá Y andábamos Como anduviéramos Mal Sin dinero Sin comer Sin nada Nunca te decía No la verdad Está jodido No lo decía Pero cuando andamos Pero cuando andamos Viajando Pinche A ver Y decía Ya quisiera traer Aunque sea un carro De lotes Algo Ni sé manejar Y este me anda hablando El Mercedes Benz Y me dijo Chan ponga un Mercedes Benz Ahí Que usted lo va a tener Y yo por dentro Sí Yo no me creía Pero no sabía manejar ¿Te imaginas? Para mí increíble ¿Sabes qué era poner? Un burro Un burro Si me la creo Porque yo había tenido burro Entonces un burro Eso si me la creo Que puedo tener Pero un Mercedes Benz Está loco Y me acuerdo Que una vez lo puse ¿Me entiendes? Lo puse así Dijo ponlo ahí Donde lo veas Todos los días Y lo puse Y yo solo me levanté Y le decía No me la creía Y él siempre me decía Eso Cuando andábamos mal Hijo de chavos Cuando usted ande viajando Se imagina usted Cuando usted ande por allá Se imagina Cuando usted tenga su carro Cuando usted Ahorita andamos Le mando carros Cuando usted lo lleve A que se lo laven Y yo decía No, yo no Yo voy a lavarlo Para yo ahorrarme Esos 20 dólares Yo puedo hacerlo Y ahí después entiendes Que tu tiempo Vale más que 20 dólares Y por eso Ahora pagas Que te lo hagan Y yo no creía Yo no creía Me empecé a comprar Un carro Luego otro Luego otro Pero feos los carros De esos Como dice Pedro Siqueiro Sacaba la mano Para dar la vuelta Y te echaban dinero ¿No? O sea que voy a dar la vuelta Y dice Ay 10 dólares Que te vaya bien Y después en el tiempo Me compré un BMW Y la calidad te enamora Yo traía una Toyota 95 De esas que Te salías Y tenías que tener cuidado Porque te rompía los pantalones O si invitabas a alguien Vamos yo te doy raíces Y yo decía Ay Ay discúlpame No te dije que había alambres Y un día la Toyota Desdichada Se me quemó Le acababa de meter Como 600 Ya ves que esos carros El mecánico Nunca te los deja bien Le saca una cosa Le deja otra Una cosa y otra Y fui a San Diego Saballón, Arizona Y fui Y de regreso Se me quemó Y yo ahí lamentándome Ay ¿Por qué mi carro Si le acabo de meter dinero? Y ya se me quemó Pero son oportunidades Y después entonces Yo no tenía dinero Y tenía como 2500 dólares Y digo Y no tengo Y si lo arreglo Digo Porque ya lo he arreglado Varias veces Ya no queda Y fui Y conseguí dinero A un amigo Préstame dinero Y se me queda viendo Y dicen O sea Él tenía Pero él decía Pues si estás jodido O sea El jodido Pide prestado ¿Por qué? Porque no tiene Entonces los que tienen Dicen Si ahorita pidió Para que le Para esto Entonces No ¿Cómo me va a pagar? Si me está pidiendo Porque no tiene Entonces ¿Cómo me va a pagar? ¿Qué fe tendrá este? Y yo le dije Mira me va a llegar El cheque de Amway Y en 15 días Yo te lo regreso Y dicho Y me fui a buscar Un BMW Y me encontré Un BMW Barato Pero te enamoras De la calidad Ah Ese BMW Me fui 21 horas Manejando hasta Houston Texas A ver una persona Nada más No Ni me cansaba yo En la Toyota Y andaba así Mira Me bajaba Y tenía que Y caminaba así Y todas las pompas Dormidas Cuando se te duermen Después empiezan A roncar Y Y entonces pues Te enamoras De la calidad No En el BMW Te he hecho un pedo No huele Los filtra El asiento Los filtra Cálenle Los que tengan Después de que te compras Un carro de esos No te quieres comprar Un carro menos de esos Me he comprado Solamente BMW Después llegó El Mercedes Benz Después compré Otro BMW Después traje Un Audi AA8 Es un Carrazo El Audi AA8 Si en el BMW Uno te volvían Los pedos En el otro Ni ganas Estaban de ir al baño El Audi AA8 Un carrazo Y después me compré Otro BMW Obviamente ya De más Categoría Y ahora ya eres Cliente del BMW Ahora ya no te dicen Ahí viene Y Zahid Dice Señor Alberto ¿Verdad? Antes me decían Isaías Y ahora me dicen Don Y entonces Ya no me acuerdo En los que íbamos Ah bueno Néstor me dice Siempre me decía Imagínate Yo por eso Hace rato te hablé De eso Tienes que saberle Dar esperanza A la gente Así esté pasando Pero imagínate Me recuerdo Me recuerdo que una vez Encontramos una esmeralda En la calle Y él me dijo Miren Néstor era así Se emocionaba Cuando había Una esmeralda Y yo le digo Cálmate Cálmate Te vas a hacer Cheese aquí Tú cálmate Y acercamos al señor Un señor gordo Así Esmeralda Pues ya Y usted ¿Por qué está tan gordo? Yo cuando estaba pobre No tragaba Y ahora que llegué Y tengo dinero Me dicen que la carne Es mala Yo me la trago toda Y recuerdo mucho La pregunta Que Néstor le hizo ¿Qué se siente Ser libre? Le dijo al señor Señor no sabía Leer ni escribir No sabía leer Ni escribir Traía un carro Del año Y le pregunta Néstor Dígame ¿Qué se siente Ser libre? Y el señor Le contestó La libertad Se siente Es esto Que vas a la gasolinera Echarle Y no te estás fijando Cuánto cuesta Le echas hasta que se llene Y lo que ocupes No te interesa Si está 10 a 20 dólares El galón de gasolina La libertad Es levantarte A la hora que quieras Y decidir Qué vas a hacer La libertad Es irte Y regalarle algo A tu esposa Ahora tienes creatividad Para hacerle cosas Y entonces Yo me quedaba pensando Y decía yo ¿Cuándo? No De aquí a que me crezca La panza así ¿Cuándo? ¿Me dio? No Para que te des una idea Yo tenía 3 años Haciendo ¿Cómo no vas a tener Poquita fe Si llevaba yo 3 años ahí Y ahí lo único que tengo Esa muchacha que está ahí Yo tenía un año Sin meter a alguien Nunca había metido Pesas a nadie Y esa se llama Rita Es de Puebla Es de Piaquita ¿Va? Y acababa de llegar Y entonces A mí mi Apple Me dijo Vamos Soy padrino de una fiesta Y soy del padrino de pastel Le digo Pues vamos Te acompaño Y ahí está Rita Y empiezan a platicar ahí Y ya me presentan Y yo no hallaba Ya digo ¿Cómo le haré para meter a alguien? Y vi que la Rita Me coqueteó Yo ya andaba desesperado Por meter a alguien Y yo le dije Rita la más bonita Y pues ustedes ven Que no está muy agraciada ¿Verdad? Y la Rita Desde ahí ya Ay campeón Ay campeón Y ya Y ya pues yo Pero yo no le hacía Mucho jalón Porque yo dije Yo ya tenía sistema Ya me decían Que tú no puedes contactar Con una mujer sola Y todo eso Entonces pues yo Lo único que hice Fue la palanca Para que Rita se meta Rita se metió Y yo me decía Campeón ¿Cuándo me van a ir A ayudar a contactar? Le digo No cuando tenga carro campeón Campeón No Y entonces empezó a entrar gente Y me dijo Campeón ya tiene carro Le digo Sí pero ya hay gente Ya no puedo trabajar con usted Hola Rita Me quería agarrar A como diera el lugar ¿Verdad? Y ya un día le puse A ti ¿No? Rita Nos casamos Para que veas Hombre La Rita andaba volada ¿Verdad? Lo bueno que nunca llegó Si no jodido yo ¿Verdad? Se rajó a medio camino Y pues él Ella metió Ahí andaban otros En el grupo ese Que está Ese que está hasta abajo Ella aplicó La misma técnica con él Él se moría por Rita Y él le pagaba Las menciones Y yo le decía Rita Dile a Manuelito Que si no nos invita Ahorita le digo Yo lo usaba Ella y yo usaba Manuelito No está jodido Ya ven que Bobadilla dice Usa el apalancamiento Y entonces pues yo A este muchacho de acá Me lo encontré Bailando en la calle Lo vi bailando Y yo me le quedé viendo Dije De los míos Loco y sinvergüenza Como yo Lo contacté Fue al open Y se asoció Y el otro de allá Lo contacté en la calle El que está Ahí el que está junto A él El de azul Se llamaba Isaac Se llama Isaac No sé si existe todavía Nadie en ese grupo está Solamente el que está en medio Que soy yo ¿Entiendes? Y ese Isaac Yo como no tenía familia No festejo con nadie Nada festejaba Oye que el turqui No sé que es esa cosa Fíjate lo que decía yo en el turqui Yo cuando decían Va a haber fiesta Yo me ponía bien contento Porque decía A todos los voy a agarrar juntitos Y en un turqui Me acuerdo que llegué Le hablé a una persona No, sí, sí Que están Sí, vente Ahorita aquí estamos Ok Y había como unos 30 o 40 Y llegué Les dije Apaguen la música por favor Muchos dejen ahí Un lado de la cerveza Saquen los niños Pongan la pizarra campeona Saquen los niños Ahorita les voy a explicar Algo buenísimo Porque yo decía Oye que bueno Que bueno que ya está Toda la gente junta No, la bronca Están dando Buscando uno por uno Y entonces Yo llegué Puse a dar el plan Nadie no entró Pero yo decía Un open Para mí solito Y el otro de ahí Les hablaba ¿Cómo estás campeón? ¿Cómo estás? Isaac ¿Cómo estás? ¿Oyes ahí? Ah muy bien ¿Qué onda? ¿Listo para festejar El año nuevo? No, no voy a hacer nada No hombre ahí te caigo Aquí llevo unas Unas sodas Ahí te caigo Dale pues Dame tu dirección Y le daba el plan Digo pues otro solo como yo Lo único que queda Es darle el plan Y el día 31 lo asocié Y me fui de raíz Porque yo no tenía carro Yo a puro raíz Me la pasaba No tenía carro Y me fui de raíz Y el que me dio raíz Lo paró la policía Era de Oaxaca Dijo ya ve Me pararon por su culpa Así hablaba Le digo tranquilo Nazario Tranquilo Que cuando uno anda Haciendo el bien Bien le va Y el policía Nos dice ahí Licencia No pues no Un indio Voltea a ver al otro No pues no No hay licencia Y nomás nosotros andábamos Dijo muévete de carril Porque vas en el carril Del fuerte Ese es para emergencias Muévete Y ahí va el Nazario Por el mismo Muévete ya que nos dio chance Nos dijo el policía Pues que tengan feliz año Se los voy a dejar pasar Y ahí va el Nazario Por el mismo carril Muévete que ya no Este año se está acabando Ahí después yo me conecto Con esto Yo quiero dejarte claro algo Y no me dieron planes Yo aprendí a dar el plan Y di el plan Me llevaron a contactar a mí Me enseñaron así Como te dije Dile al señor No, no le quiero decir Contáctele No pasa nada Contáctele Y me dijeron después Cuando el señor dijo No, no me interesa Y me dijo él Si te hace falta algo Tócate ahí abajo A ver si no se te cayeron Y él me dio como coraje Y él se me acerca la cara Así me dice Eso pasa Cuando le dicen que no No pasa nada Yo creo que ya estaba enfadado El pobre de mí Que yo no quería hacer nada ¿Me entiendes? No hombre Y ahí me tocó el orgullo Y yo me agarré En las tiendas Caminando para acá Y nomás veía el security Que venía Y le daba para el otro lado Y eran las 10 de la noche Y como ya andaba De raíz con él O sea Él me traía para arriba Para abajo Y me decía Vámonos Te aguantas desgraciado Hasta que se acabe la gente Aquí en el parking Me volví loco Para contactar A todo mundo le decía yo A todo mundo le decía Y cuando la gente No quería entrar No crees que me aguitaba No yo llegué al punto Hasta casi como Casi hasta prostituirme En el negocio ¿Me entiendes? Porque yo le hacía la llamada Al campeón Y le decía Oye mira Yo te contacté Soy el corbatudo Oh sí No pero no me interesa Dame chance Date el plan No no me interesa Ándale Mira es que estoy practicando Yo nomás quiero que me veas Cómo lo doy Y tú me critiques No no me interesa Ándale Poquito nomás Oye antes yo tuve éxito Eso se dejaba De dar el plan ¿Sabes por qué? ¿Cuándo vamos a quitarnos Este de encima? Decían Si no te decían Que no No los dejaras A mí me decían No yo les hablaba Y les hablaba Parecía esas máquinas Que te hablan Hello Some We are home security You are home owner Yo era así La escalaba ¿Me entiendes? La gente ya casi decía Déjalo que venga ya Yo no A mí no me tuvieron Que andar dando planes Ándale Mira campeón Tengo aquí una persona Dale el plan No Yo decía ¿Cómo voy yo a traer A Néstor A que dé el plan? Entonces ¿Cuándo yo me voy A volver como Néstor? Ay Néstor Se me hace que da Un plan buenísimo No pues mi diamante De un plan buenísimo Pero a mí no me interesa Que tan bueno Yo quiero hacerme Como ellos Buenísimo también Y la única forma Es dando el plan Si los traigo Y los traigo Y los traigo Yo le ponía el ejemplo Ayer a unos campeones Es como que yo fuera Al gimnasio Que diga No es que yo me quiero Poner bien Mamé ¿Me entiendes? Y entonces agarra Un instructor Y el instructor Ya ve que los instructores Están De envidia Los canijos Imagínate que me dijera Que le dijera yo Que le dijera ¿Qué quieres hacer? Que le diga No yo quiero sacar Pectorales Nalgas Y pues el six pack Lo quiero sacar Porque lo traigo Adentro escondido Y que él dijera Ok vamos a empezar A hacer estos ejercicios Y si quiere Le dijera él Hazlo tú Que tú estás más mamé ¿Cuándo me voy a convertir Yo en uno como él? Nunca Y eso lo entendí yo Entonces nunca me dieron plan Yo me encontré Un amigo Ahí ya nos iba mejor Miren Nos contactamos Un dueño De un restaurante Y siempre queríamos Ir a darle seguimientos Porque siempre Nos daba comida gratis ¿Verdad? Ahí Era de Oaxaca Las clayudas Esa que está allá abajo Es una clayuda ¿Quién las conoce? Las clayudas Ay mi hermano Con esa Si mantienes unos Tres, cuatro Por ahí ¿no? Pásenme la que sigue Yo no sabía nada De computadoras Me compré Esa computadora Para aprender Cuatro mil virus Le metí el primer mes Ya creo que me andaba Metiendo yo A todo lo que me salía Ya ves que cuando No las tienes protegidas Te sale aquí Una mujer ahí Y luego te sale otra Y tú le cliqueas Ahí ¿qué será esto? Uno es curioso ¿Verdad? Uno le pone ¿Qué será esto? ¿Verdad? Y ya te sale una página Y luego te sale como diez Ay yo me las borro ¿Verdad? Campeón ¿Cómo va con el pedido? Espérese campeona Ahorita En menos de cuatro mil Y yo la compré Porque me dijo un amigo A mí yo quería aprender Y yo fíjate Yo como agarraba La computadora Yo me acuerdo Que la vi la computadora Así una vez La vi Y me le quedaba Viendo la computadora Y el dueño De la computadora Me dijo ¿Te gusta? Le digo Está bien bonita Bien indio Yo no No hombre Gacho de indio ¿No me entienden? Entonces no No, 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 no Yo me quería lavar Todavía me quería Es tan indio Que me quería todavía En vez de estropar Unas piedras Para los talones Y él me dijo Dijo agárrala Y ella me dijo Mira esto es Internet Explorer Y yo le digo ¿Y eso pa' qué es? Dijo no Ahí te metes Y puedes buscar cosas Dijo agárrala Mira cliquéle ahí Y le cliqué Busca algo ¿Como qué? No lo que quieras Me dijo lo que quieras Pues no sabía yo ¿Qué? Pues ¿Qué pongo? Nada Y le picaba así Y él me dijo No le tengas miedo Una computadora Por picarle No se descompone ¿A poco no? Yo le quería hacer Y me dijo No tengas miedo Si tú le picas Lo peor que pueda pasar Que se llene de virus Y yo por eso Que llené esa Pero yo aprendí A hacer las órdenes Fui del grupo Del grupo De mi grupo De Néstor El primero El primero que hice Órdenes por internet Fui el primero Que tuve una cuenta De banco Antes todo Le pedían la tarjeta A la Apple No yo fui Todos decían No te la dan No te la dan Digo pues yo nunca he ido A ti te dijeron que no No por feo a ti ¿Me entiendes? Tres años después Llegué al nivel de plata Y allí ahora sí Se me abrió el mundo Porque yo andaba desanimado Campeón Es que yo todos los días voy Y ya me ha pasado de todo Ya no me falta Que un perro me mie Campeón Y no califico Dale campeón Tú puedes Y un día que califico a plata Califique a plata No hombre Yo me sentí así Mira 2007 me recuerdo Sentía que como que volaba En el aire 2007 Marzo califico a plata Abril Mayo Y cometo un error Yo ya me sentía Perrón Y fui al trabajo Y le dije ¿Usted tiene tele? Sí ¿Tiene espejo? Sí Pues ahí se ve Y me dijo el patrón No no te vayas Te vamos a pagar bien Vamos a aumentar la hora 17 Yo Mi Business owner Fui y renuncié Día 15 Dije me va a llegar el cheque Una señora viviendo Rentando en un cuarto Día 18 No llegó el cheque Día 20 No llegó el cheque Y hablé a la corporación No me llegó el cheque ¿Qué pasaría? Ah no sé Ya te lo mandamos No ha llegado Día 21 Hable mañana Hablé Sigue sin llegar Háblanos el 26 Hablé No tu cheque ya fue cobrado ¿Cómo? Se lo cobró el ayarrés ¿Quiénes son esos? Me dejaron en la calle El ayarrés ¿Quiénes son esos? No pues que usted debe taxis Yo siempre ando a pata Yo nunca tomo un taxi Yo no tenía ni idea Quién era el ayarrés Esa es peor que la suegra Si le tienes miedo a la suegra El ayarrés Es su mamá de ella Me dejó en la calle Fui con la señora Le dije Oiga señora Pues me voy a ir Porque me hubieras avisado Que te ibas a salir Para haber puesto otro anuncio De aquel cuarto ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Digo a mí tampoco No me avisaron Me enteré por mí mismo Ahí aprendí a vivir sin cosas Aprendí a ser minimizador de cosas Le hablé a los socios Le digo vengan por todo Cama Todo Solamente déjenme audios Libros Y ropa De ahí en fuera Llévense todo lo que hay en ahí Llévenselo Y empecé a vivir en la calle Por unos tiempos Bueno en ese tiempo Me fui con Néstor Y después Pues rentamos Otro cuarto Y en la calificación De Néstor Néstor Ya me falta para cerrar Le digo metámoslo De la renta ¿Y cómo le hacemos? El señor nos va a colgar Nos bajamos hoy en la noche Y metímoslo De la renta Y molas Que se califica Néstor Vámonos A las 5 de la mañana A salir Con nuestras cosas Y nos íbamos A dormir a los parkings Ahí Y ya nada más En el día Ya le calculo ¿Cómo qué hora son las 11? Oh ahorita tu cuñada Está haciendo almorzar Vamos a caerles ahí Como sorpresa ¿Qué hora son? Pues son las 12 Oh ahorita Raúl Es el que está Vamos allá Como que vamos así nomás ¿Qué están haciendo? Y ya estando ahí Se tienen que obligar A darnos de comer En lo que se daba Más el dinero ¿Me entiendes? Después él empezó A llegar más dinero Y ya empezó Vamos a hacerla Vamos Y empezamos Agarramos otro cuarto Luego yo de ahí Decidí irme a Arizona Y así fue el reto Yo llegué a Arizona Yo no sabía Que en Arizona Hacía calor ¿Me entiendes? La convención Primera que fui a Arizona Fue allá En Arizona Y yo sabía No sabía Yo cuando fui la primera vez Yo ya sabía Que hacía calor Pero yo no sabía Que haciera tanto Y cuando me fui yo Para Arizona El carro mío Como que no estaba Acostumbrado al calor Y en Arizona Ya no quería aprender Y a mí me habían dicho Que todo el tiempo Tenía que andar con traje Oh para mí el traje Era como un Como mi piel casi No me lo podía quitar Y llego a Arizona Con traje En agosto Dios mío 120 está Y el carro No quería aprender Y tú tocas el carro Literalmente así Te quemas Caliente Si el volante Lo tocas Te quemas Y yo empiezo A pujar el carro Y otro Era estándar Y me empiezo a pujar Y la gente pasaba Y me veía Y pasaba Y me veía Nomás me había en la cabeza Hasta que uno Se atrevió a decirme Ahora pinche loco Quítate el traje Hombre He tenido que pasar De todo De todo Me planteé en Arizona Hicimos un grupo De cero Llegué a Arizona Así Y empecé en una tienda Joven ¿Cómo anda? Aquí Tengo una oportunidad Para usted No, no, no me interesa No, yo ya sé de eso No, a mí no me gusta nada Yo no he visto un amigo Nada Todo el mundo Yo me fui Hacia Arizona Y yo según Era ya positivo Pues No, yo soy bien positivo Como los cholos Entre la bola Uh, uh, uh ¿Verdad? Pero cuando se trata De la verdad No Entonces ahí estoy Yo bien positivo Pues con el calor Y tanto rechazo A las tres horas Ya estaba yo sentado Así, mira A qué diablos Me vine para acá Méndigo calorón Tan feo que está haciendo ¿Por qué nadie me dijo Que aquí era el infierno? Tanta gente negativa Que hay en San Diego Y yo me vine acá A encontrar los negativos mismos Tantos que hay allá No me llené con los de allá Y vengo acá con esto Ay, Dios mío Así yo Hablándome ya Y después me quedo así Y una señora Se me queda viendo Había dicho Pobre chamaco Se va a deshidratar Me dijo Mijo, ¿Quieres un agua? Sí, por favor, señora Gracias ¿Está duro el calor? No 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 Yo salía con mi libreta Siempre hace un sitio Yo salía a contactar Y salía así, mira Porque cuando salía así Los piojos me picaban más Decían, eh Ponle una sombrita Pero estaba feo el calor Ustedes no tienen idea De lo que es un calor de Arizona ¿Quién ha estado en Arizona En esos tiempos? Ustedes ya tienen idea, ¿verdad? Hombre Y se quema uno todo Y yo estaba así sentado Y después dentro de mí Me dije yo Me dijo una voz Pues no que muy positivo Que vamos a echarle para adelante Que tú puedes campeón Pues no que mucho bla bla Vaya entre la gente Pues no que tú Aquí es donde debes de demostrar Allá entre la gente A cualquiera Pero aquí O está solito Pégale Levante ese fundillo de ahí Se me queme, ¿no? Y ahí entendí Que yo podía hacer algo Y mira lo que son las cosas Empecé a contactar de nuevo Pero ya cuando te han rechazado Tanto Está como cuando uno Le dice a las muchachas Ey, vamos a bailar Y uno te dice Y tú vas Te tomas una chela Y dices Eh, con esta voy a agarrar valor Y le dices a otra Vamos a bailar Y al rato Pues ya volteas Para otro lado Y dices Voy a agarrar Aunque sea una más feyona Porque como que yo no soy Para esa categoría de mujeres Pues todo mundo Todas te dicen que no Al último terminas bailando Con un hombre Y al último dices Lo bailado Nadie me lo quita Pues así estaba yo Tanto me habían rechazado Que ya veía uno Y decía No, se ve que no quiere Y el otro No, se ve que no quiere Hasta que me digo Le voy a decir eso Y venía uno Joven, joven Eh, no, ahorita vengo Y yo dije Le digo Pero si vas a venir Pues si, ahorita vengo Y yo pues me quedé ahí Esperándolo Y que veo que vienen ¿Qué pasó? Ven para acá Ahí voy pues ¿Ya qué pasó? Le digo Mira, tengo algo que contarte ¿De qué o qué? Un negocio bueno ¿Pero de qué o qué? Un negocio bueno Ahorita vengo Porque ahí está Mi padrón Y me está viendo A las tres Vienes ahí Ahí voy a estar Te voy a esperar Voy a tomar un break Y vas y ahí Me dices que Y era la una Y yo dije Ya tengo uno Ya no quería hacer nada Yo esperando los tres nomás Dije Se van a dar las tres Y ahí estoy esperando Me ando haciendo pues Ando dando vueltas Y a las tres Ya me estaba traicionando Atrever la cabeza Y qué tal Si te echó mentiras Y qué tal Si que no Y qué tal Si que esto Y yo dije Ay Dios mío Mejor voy a ir Si no me voy a terminar Rajando yo Fui y le toqué ahí Ahí estaba el señor Pásale Y estaba un tiradero Ahí de indios Ahí de hindús Y yo ¿Estos qué? No Están tomando su siesta Están medio raros Pásale para acá ¿Quieres algo de comer? Le digo No Aquí huele bien feo No No Pues siéntate Entonces ¿Qué es? Y le empiezo a dar el plan Y él me interrumpía No Eso se me hace que es De tal compañía No 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 Tranquilo Tranquilo No 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 Tranquilo Espérame Déjate Explico Y yo explicando Y al último me dice Te voy a decir la verdad Yo hace dos años Que ando buscando Quien me meta Y ya tengo una gente Que se quiere meter Y en ese momento me dijo Ahorita vas a tal Lugar Y los asocias de una vez Pero a mí primero A mí primero Hombre Yo sentí ahí como que Ay Dios mío Me regresó el alma al cuerpo ¿Me entiendes? Yo ya andaba caminando Por pura obra del Espíritu Santo ¿Me entiendes? No me Me dio una motivada Ja Ya Ya Y salí ahora sí A contactar con actitud Me acuerdo que alguien me dijo Ey ¿Cómo le hiciste para meter eso? Ven te voy a enseñar Mira al experto ¿Verdad? Contactaba Y me decía No Le decía Así se hace Tienes que ver Que a mí también me dicen que no Entonces Si a mí me dicen que no Que ya tengo un poquito más de resultado ¿Por qué tú crees Que no te van a decir a ti que no? No pues sí verdad Pues sí Nomás contacta En algún momento Vas a encontrar uno Que te va a decir que sí Pero para eso te preparas Y así fue Así fue He tenido que pasar cosas Pero no las he pasado por mala onda Yo mi nivel De plata Hasta el nivel de esmeralda Yo vi dinero Y te lo voy a decir por qué Porque a mí todas las deudas Me comieron De la policía De esto De lo otro Me comieron Me comieron Cuando yo estoy Cuando yo estoy así Ya con eso Yo Yo hasta el nivel de esmeralda Yo personalmente Porque no tenía un trabajo Entonces vivía así Hasta el nivel de esmeralda Yo empecé a ver Cantidades grandes de dinero Todo el otro dinero Lo hacía Para seguir invirtiendo En el negocio Platino Zafiro Lo hacía para seguir Invirtiendo en el negocio Invertía 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 Una vez Fui a dar una conferencia A Denver Colorado Y en la conferencia Estoy dando la conferencia Y cuando voy de regreso En el avión Voy de regreso En mi mente Me llega una voz Y me dice Isaías Si todo lo que dijiste ahí Para triunfar Es verdad ¿Por qué no te has Calificado esmeralda? Y yo casi quería decir No, no hay nada Y ahí fue donde yo pensé Si todo lo que yo he dicho Es verdad ¿Por qué no me califico? Y dije No me voy a calificar Y lo que yo decidí Es no voy a vivir En ningún lado Lo que pago de renta Lo invierto en el negocio Y decidí hacerme homeless High class High class No, no Homeless así Jodido No, high class Me quedaba en hoteles Luego Pues también me ayudó mucho Que yo tenía gente En San Diego En Phoenix En Los Ángeles En Long Beach En San Francisco Y entonces pues yo me iba Por ejemplo El campeón está en San Francisco Campeón pues voy para su casa A ayudarle Ayudarle ¿Cuánto se va a quedar campeón? Y como casi no estaba ahí ¿Cuánto quiere que me quede? Pues mínimo 10 días De todo corazón Me quedo yo ahí ¿Entiendes? Me pasaba 10 días En la casa de uno En San Francisco 10 días Y ya tenía Tenía yo Mi llavero tenía como Llaveres de muchas casas Tenía yo llaves Me daban llaves Sacaba yo mi llavero Y esa llave ¿Dónde es? No sé Pero cuando llegue a una casa La voy a probar Y yo me sentía Muy privilegiado Porque alguien me daba Su confianza Entrar a su casa Sentía bien Y lo respetaba muchísimo Yo la gente Muchísimo No crean que yo me pasaba Y no Me levantaba Y yo trapeaba Lavaba trastes Hay que hacer trabajo ¿Por qué? Porque me estoy ganando algo Imagínate Ay tirado ¿Qué campeón? No quiero hacer nada Yo me retiré ¿Me entiendes? Por lo menos limpia Y donde se durmió No entonces Yo así le hacía 10 días en San Diego 10 días en Los Ángeles Y a veces Se me acababa el dinero Y pues para el día 15 Faltaban 5 días ¿Me entiendes? Para el día 15 Faltaban 5 días Entonces me decían Hey Faltan 5 días Para el día 15 Y yo me ponía a pensar Y ya se me acabó el dinero ¿Cómo le voy a hacer? Y le decía Campeón Para ayudarlo 5 días me voy a quedar con usted ¿Ah? Porque esa gente Se ve que quiere Entonces yo me ponía a pensar eso Llegó un momento muchachos 10 meses Yo te soy sincero 10 meses Cuando yo tomé la decisión De calificarme Esmeralda 10 meses Estuve sin dinero Por invertirlo en el negocio Pero estuve decidido A invertir Lo que fuera que invertir 10 meses Estuve sin agarrar dinero para mí No me compraba un traje No me iba a un restaurante No me iba a un cine No hacía nada Antes de hacer una Antes de hacer una decisión Pensaba ¿Es para el negocio o es para mí? Es para el negocio Si es para mí Puedo esperar Me recuerdo que una vez Me iba a comprar un perfume Que tenía como 5 meses Yendo a lo olé Ay huele bien bonito Y lo veía y decía Si, si tengo el dinero Para comprármelo Pero Pero no me da puntos No, mejor no Y ya una vez Ya iba decidido A comprarlo Y me habla Champion No tendrá el dinero Que le presté Y le digo Y el pal perfume Le digo Si ahorita se lo llevo ¿Me entiendes? 10 meses Pero tienes que estar dispuesto A hacer lo que tengas que hacer Esa ha sido mi historia Esa ha sido mi historia Porque decidí Que la historia mía Iba a ser diferente Después de ahí Las cosas han cambiado muchísimo Como no tienes ideas He tomado otras decisiones Si le pasa rápido Todas las Pan, pan El proceso que he tenido Ahí empecé con ese grupo de jóvenes Él es el que está hablando Ese arquitecto Páselo Ahí nos fuimos a contactar A la universidad Ahí ya estoy creando El otro nuevo grupo de jóvenes Páselo rápido Ahí están los jóvenes Ya los traigo trajeados No se querían trajear Le pusimos nombre al equipo Páselo rápido Me puse una oficina En mi apartamento En ese tiempo Ahorita ya tengo otro Ahí este Tenía ya Me armé Los jóvenes llegaban Ahí daban planes Lo usaban como un centro Para dar planes Si tú eres soltero Puedes hacerlo Si eres casado Pues no Porque no sabes Quien te pueda Manejar la bicicleta ¿No? Pedalearla ¿No? Que sigue Me gusta viajar Ahí estoy Entre Arizona Y Utah Ahí en la carretera Fijé que no viniera carro Si no, no estuviera acá Me fui a esquiar En mi rancho Yo no había visto la nieve Y allá en Arizona Tampoco cae Y me fui a esquiar ahí Páselo rápido Porque es un video Y ese ha sido El proceso de mi historia O sea, tú puedes Tú puedes Hacer lo que tú quieres hacer Tu realidad no te define Tu realidad no te define La vida puede ser diferente Si te centras en las cosas Que realmente quieres Pero los problemas No te definen como persona Tú no eres ese problema Tú no eres eso Que estás pasando ahorita Tú eres alguien diferente Pero tienes que decidir Serlo Y sacar lo mejor de ti Para que ese fruto Algún día no lo vayas Esprayar a Arizona A San Francisco A San Diego A Los Ángeles Y decirle a un hispano más A uno de nuestros amigos A uno de los que vinieron De nuestros países También a triunfar A este país Tú puedes triunfar Porque yo lo hice Buenas noches Dios los bendiga Si te ha gustado este audio Apóyame compartiendo Y suscribiéndote Ya que es muy importante Para mí Mucho éxito